Le falta llegar más frente a los altos, reitero. Acá se viene el equipo de Danubio, 24 minutos. No hay goles en Jardines. La tiene el Eguis en el círculo central. Y un rodeo va tocando por la derecha, saliendo con el caguero Rea. Se descuega, cruza la mitad de la cancha, se mete en territorio antagónico. Va tirando la pelota hacia arriba, Rosero, un hombre. Ahí lateral para Danubio, que apura el trámite ahora. La pide Romero. Está pidiendo la pelota para el costado derecho. Bueno, la está pidiendo también, mira. Lo deja sacar el árbitro. Danubio quería jugar rápido. Acá hay lateral, cruzando la mitad de la cancha. Debajo de la tribuna de la palmera. Unos 15 metros. La pelota viene para Romero. Las tiene el volante. Va jugando Romero para atrás. Romero entregando para Monzón. Monzón jugando para la posición de Sosa. Las tiene el capitán Leandro Sosa. Por abajo para Papelito. Va Ferrandez, Ferrandez para Sosa. Se viene Sosa. La atacada va perdiendo el reto para Leuys. Leuys tocando por Regiarda. Acá viene para Rossi. Para Sosa. Ah, destaco, lo tocó hacia el área. Atención, está el primero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! Bueno para mí. Apareció en el área, señores. A terminar una jugada. Sencillamente espectacular. Desde la sutileza del taco para abrir toda la defensa. Claro. Una jugada así. Te cambia todo. Te engaña. Te cambia literalmente cualquier reacción defensiva. Y naturalmente te potencia defensivamente. La pelota al costado izquierdo. El toque al medio. Entrando por el área. Rossi la tocó para el medio. Gonzalo. Bueno. En el punto penal de Zurda arriba. Contra el ángulo superior derecho. A los 25 minutos. Pasa a ganar el equipo de Mario Saranegui. ¡Pavala! Danubio le gana cerro largo por un a cero. Así unos minutos atrás había dicho. Le faltaba profundidad a los dos. Pero no pueden hacer. Porque son dos equipos que están bien preparados. Desde la parte física. Y estaban haciendo un partido más que interesante. Acá una buena maniobra por izquierda. Rossi. Que había cambiado de lugar unos minutos atrás. Con bueno vino a la izquierda. Gran jugada con Sosa. Un toque notable. Rossi habilitado. Entró en diagonal al medio. Y bueno le pegó como venía. La defensa de Zonago no pudo hacer nada. Tampoco el arquero Santilli. Un golazo. Al palo derecho el arquero que voló. Pero que no llegó. Gran definición de bueno. Para que Danubio se ponga en ventaja. Otra vez esta. A ver. Acá se viene Rossi. Centro de Rossi. Va sacando junto Ferranes. Para que va a meter otro centro. Sosa metió centro. Rebotó. Y el arquero. El arquero. Se queda con la pelota. Ahora Santilli. Danubio quiere liquidar el pleito rápido. Va en busca del arco de frente. Cerro Largo tendrá que pararse mejor. Tener más la pelota. Se hace más que interesante el partido. Bueno Mario se tranquiliza un poco. Después ha agarrado muchas indicaciones. A sus jugadores. Buscando el afiestamiento. Buscando el funcionamiento de Danubio. Que se pone en ventaja. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Danubio. Acá va Papelito. Papelito va jugando para Rossi. Quiere acabar por la derecha. Acá poco. Y centro. ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! ¡De Danubio! La pelota vino hacia la derecha. ¡Qué centro bárbaro! De esos centros pases. Que van al área. Que van bien servidos. Que van a la zona caliente. Donde hierve la cocón. Un impresionante envío desde la derecha de Rossi. Determinante. Influyente esta tarde. Para el primer gol. Determinante. Influyente para el segundo. Vino el centro desde la derecha. Fue a buscar bueno la pelota en el corazón del área. Entre el punto penal y el área menor. Le dio un frentazo bárbaro. Para vencer al arquero Santini. Y poner el segundo. Señoras y señores. En jardines del hipódromo. Danubio le gana. Cerro Largo por 2 a 0. No terminaba de decirles eso. Que no había visto un movimiento de Ordóñez para preocupar a Danubio. Que la jugada anterior a este gol fue una pelota que robaron en la mitad de la cancha. Y que a Saneré no le gustó nada. Pero que veía mejor a Danubio. Y llega la definición del partido. Acá no puede pasar otra cosa. Aunque estamos en 10 del segundo tiempo. Rossi que ha sido muy importante hoy. Que buena tarea la de Rossi. La corrida. El desborde. El centro atrás. Y aparece el futbolista por el medio. Para marcar el segundo tanto. De Danubio que gana por 2 goles contra 0. Partido cerrado. Esto no tiene vueltas. Ojo que mandó un manotazo ahí. El 2. Giannoli le pegó un manotazo. Un jugador de Danubio. Ferrero tiene que haber visto. El asistente también. Que estaba mejor parado todavía. Gana Danubio. Un partido que siempre estuvo controlado. No le sobraba demasiado. Pero estaba mejor parado. Mejor estructurado. Con mejor disposición. Llega el gol. Para este Danubio. Que para mi gusto cerró. El trámite del encuentro. Gana 2 a 0. Quedan 35 minutos. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Coñina 12. Para crecer.